La idea de la campaña fue dividir al país en estas zonas. La zona T, que comprende la zona A, en la cual todavía no estamos trabajando. Nosotros en este momento tenemos ensañamiento todos estos departamentos, donde se dan la zona T, C y C. Se empezó a trabajar, como dijo el doctor Alcalá de Carloso, de donde había menos paracitos, no, de la unidad. Y en este año, en el año pasado, se comenzó a trabajar en la zona B, en departamentos ya mucho más difíciles de trabajar, con una... Vamos a hablar un poco de... Las estrategias particulares fueron las que habló el doctor Julano Cardoso, los tratamientos con productos y sodicidas. Y nosotros hacemos mucho hincapié en esto, porque no podemos hacer uso del periodo residual de los productos. En cualquier campaña sanitaria, el productor es el protagonista número uno, pero también la profesión liberal, los servicios y el Estado, controlando y coordinando todas las acciones. Creemos que hay que revitalizar las comisiones departamentales. El ministro... El ingeniero Fernando Celeguín, del CLAE, también uno de los organizadores de este evento, nos va a dar su impresión de esta jornada tan interesante, con tanta concurrencia que estamos viviendo aquí. Bueno, buenas tardes. Sí, en realidad, la concurrencia es muy linda. Recién estaba hablando con un colega, y él me decía que para lograr ese tipo de participación tan numerosa es muy difícil. Siempre viene mucho menos público. Y digo, esto es una cosa que uno siente que la gente está con una necesidad de... Necesita información, necesita esa información necesaria para poder suplir ciertas necesidades. Este tipo de cosas, si bien es un esfuerzo en común que realizamos varios institutos, pero que en definitiva es el apoyo que tenemos que darle al productor, no solamente el productor que tiene mejores condiciones, sino todos los productores que están necesitados. Y bueno, esa es la función que realmente estamos cumpliendo hoy por hoy Copainor, abocado en una línea de acción que va más allá de una reunión, sino que el contacto de hombre a hombre con el productor. Usted mencionó que este evento fue un esfuerzo de varias entidades que trabajaron coordinadamente. ¿Eso le da una buena imagen al productor, seguramente, para que concurra, verdad? Sí, yo pienso que esas cosas siempre dan un aspecto de solidez, de una base firme, y que, si bien también la imagen es de que las cosas no se hacen en forma dispersa, cada uno por su lado, sino que al haber varias instituciones en el medio trabajando por una causa en común, pienso que lo mínimo que van a hacer es juntarnos y juntar esfuerzos y no estar ahí trabajando en forma de lado, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido el CLAE por los productores en esta etapa que vienen trabajando sobre todo con Copainor? Bien, digamos, el trabajo de CLAE con Copainor es un trabajo de apoyo a la comisión directiva, un trabajo de complementación social-económica, sin tampoco perder de vista la parte productiva. Ahora, al ser trabajo social, un trabajo, digamos, de hormiga, es este, digamos, los resultados se ven muy a largo plazo y, si bien no son resultados tangibles, pero nos han recibido muy bien, aparte de Copainor está en el medio, digamos, es una organización, un instituto que viene trabajando hace muchos años, y, bueno, es solamente poner algunas cositas, algunos tintes de apoyo para que puedan salir adelante ciertas cosas que están más o menos, falta de concretar, ¿no? Como organizador, ¿qué es esta interesante jornada? Las felicitaciones, sobre todo por el tema que se eligió para tratar, algo tan candente como es el que se está tratando, las felicitaciones y el agradecimiento. No, el agradecido soy yo, y pienso que este tipo de cosas colabora mucho a que la gente vaya tomando cierta confianza y credibilidad y vaya recuperando ese diálogo que día a día tenemos que retomarlo con el productor para no solamente que él vaya tomando la rienda de la cosa, si bien este momento es muy importante para la campaña, ya que sabemos que la rentabilidad está baja, ¿no? es un momento, digamos, fundamental para la unión de los productos, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes.